Nuestra brigada que vamos a realizar en el Hospital Militar. Quiero informarles a toda la culta ciudadanía para que se den cita los días viernes, sábado y domingo en el Hospital Militar. Lo vamos a realizar una brigada especialmente oftalmológica. Esta es para todas y cada una de las personas que así lo requieran. Tenemos mil atenciones. Tenemos para las personas que así lo requieran, vamos a entregarles lentes de lectura. Y para las personas que lo requieran con medición, vamos a tener un subsidio del 60%. Entonces queremos hacerles una curiosa invitación a las personas de los cuatro cantones para que se puedan dar cita. Quiero agradecer especialmente al Hospital Militar, el cual siempre nos da la apertura, siempre estamos a la predisposición de ellos para poder colaborar. Esta no es la primera brigada que vamos a hacer. En el 2019 lo realizamos dos brigadas en el mismo Hospital Militar y ahora lo vamos a realizar esta brigada oftalmológica. Y también vienen cinco personas, dos especialistas en oftalmología, una persona en cardiovascular y dos y tres personas que vienen acompañadas. Entonces tenemos como cinco o seis personas que vienen especialmente a realizar este trabajo. A todas las personas. No tenemos distinto de nadie, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para que se puedan dar cita a esta brigada oftalmológica, donde nosotros estamos pensando y mirando las necesidades que tienen las personas de nuestra provincia para poderles ayudar, para poder seguir trabajando en el beneficio del sector vulnerable. Como vuelvo y repito, no es la primera brigada que lo vamos a realizar. Entonces, en esta vez hemos visto la necesidad de hacer solamente una brigada oftalmológica. Por ese motivo de que hemos realizado esta brigada con el grupo Emanuel de la provincia de Chimborazo, ciudad de Río Bamba, donde ellos muy gentilmente nos han dicho de que vienen a esta provincia. Decirles también de que los lentes los vamos a entregar en un estuche, en un estuche donde también consta con nuestro logo del patronato provincial, donde ellos muy gentilmente nos han hecho esta donación. También queremos hacerles conocer de que los electrocardiogramas los vamos a realizar también. Esto es solamente como decir a todas las personas. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adolescentes, sin excepción de nadie. Solamente decirles que es como ese examen es preventivo. Si es que alguna anomalía se encontrará, eso ya es otra cosa. Solamente queremos hacerles esos electrocardiogramas preventivos para cada una de las personas que así lo requieran. Estamos aquí para poder trabajar y seguir trabajando por el sector urbano, por el sector rural. Y también hacerles conocer de que los turnos, ahora vamos a hacer nuestra brigada con turnos. Los turnos se les están entregando en el, donde era el patronato anterior, donde hoy funcionan nuestros consultorios. Entonces la estamos haciendo la entrega a partir del día de ayer. Lo vamos a hacer también la entrega el día de hoy. Y también la van a hacer la entrega el día de, si es que es posible, también el día de mañana. Pero nuestra brigada vamos a hacer a partir de las 8 de la mañana es la inauguración. Quiero también hacerles una cordial invitación a cada uno de ustedes, señores periodistas, para que se puedan dar cita, para que ustedes sean los testigos y puedan dar fe de lo que nosotros venimos realizando como patronato provincial. Seguimos trabajando, porque esto no nos se puede detener por ningún motivo. Seguimos avanzando. Un agradecimiento también al señor prefecto, también por la gestión que viene realizando, a los señores consejeros, a los señores alcaldes que vienen también trabajando en beneficio del sector rural. Porque también sabemos de que si es que el Consejo Provincial no pone un granito de arena para realizar estas brigadas también, no sería posible. Entonces queremos hacerles una cordial invitación, vuelvo y repito, a todas y cada una de las personas que así lo requieran, tanto para el examen oftalmológico o también para el electrocariogama para el corazón. Esto quiero decirles de que mañana será a partir de las 8 de la mañana, los días viernes, sábado y domingo. ¿Los turnos son limitados de pronto, Presidenta? Los turnos vamos a entregarles 350 turnos diarios, para poderles que sea un poquito como, digamos, un poquito, no estricto, pero sí un poquito medio y ordenado para que las personas según sus turnos van llegando y sigan siendo atendidos. Presidenta, ¿tiene algún precio en la de estas brigadas? Bueno, repito de que los lentes que son de lectura, las personas que así lo requieran, lentes de lectura, eso es completamente gratis, los lentes se les entrega completamente gratuitos, pero las personas que así las requieran con medición, ya tienen un subsidio, tienen un subsidio del 60%, o sea, es la mitad que lo van a hacer. No sé, de pronto, pongo un ejemplo, unos lentes valdrán 40 y tendrán que pagar 20 dólares por los lentes, pero también hacerles de, hacerles que los lentes que se les va a entregar con subsidio, cuando, si la gente necesita, los vamos a entregar la medida, pero el rat, solamente entregarán, por decir, si los lentes valen 40, valen 20, se les entrega 20, pero cuando se les haga la entrega formal de los lentes, porque eso va a ser, no va a ser enseguida, sino va a ser después de unos 15 días, ahí pagarán el resto, no es que van a pagarlo todo ese rato, sino cuando los lentes se les haya entregado a las personas que así los requieran con medición. Doña Narcisa, luego de los exámenes, del diagnóstico, de requerir alguna cirugía, ¿habrá el acompañamiento, la ayuda por parte del patronato provincial? Sí, estamos trabajando en eso, ustedes saben de que nuestras brigadas, que lo hemos realizado también, estamos dándole seguimiento, estamos dándole coordinación con las personas que sí lo vinieron en la brigada antes anteriores, y en esta también, por esa mente, los exámenes que lo vamos a hacer de los electrocardiogramas son preventivos. Si es que alguna persona así lo detectan, alguna anomalía, pues eso ya es otra situación, entonces ya tendríamos que coordinar, eso sí es otra coordinación, igualmente los de las operaciones, igual si lo requieren de la vista. ¿Los niños también van a hacer electrocardiogramas? Los niños, adultos, adolescentes, mayores, todas las personas, no hay límite de edad, ni límite de sexo, nada, hombres y mujeres, las personas que así realmente lo requieran. ¿Se realizarán algunas otras brigadas oftalmológicas durante el año? Bueno, es la primera que la vamos a realizar, pero si lo requieren, si las personas así, estamos listas para poder trabajar, porque nosotros no tenemos reparo de decir que la gente que requiera, no. También estamos trabajando en ese sentido de que si es que así lo requieren, no solamente oftalmológica, sino otras brigadas, estamos listas. Y también, no sé, de pronto vamos a conversar con la fundación para ver si es que esa brigada también nos vamos al Cantón Santa Clara. ¿El horario de atención en estos tres días consecutivos? Son de 8 hasta las 5 de la tarde, o sea, interrumpidamente, solo se interrumpirá un rato, una hora, el rato de lunch y nada más. Y seguimos continuando hasta el día domingo, los tres días seguidos. Gracias.